Muy buenos días sean bienvenidos a un nuevo vídeo, el día de hoy les traigo otro monitor gaming y en este caso se trata como podemos ver de un AOC y el modelo es el G2490BX, este monitor es de 24 pulgadas a 144 hercios un milisegundo, entonces vamos a ver en el lateral cuáles son las características principales que nos trae aparte de las que ya les acabo de comentar. Pues en este caso tendríamos lo que es la tecnología de Adaptive Sync para que no pierdas cuadros en tus juegos, como les comentaba 144 hercios, tenemos un panel VA de ángulo ancho, o sea que podemos verlo desde los lados bastante inclinados sin que pierda nitidez la imagen, un milisegundo, tenemos modo de juegos y tenemos HDMI y también viene con DisplayPort, entonces este monitor es bastante interesante, vamos a ver lo que viene dentro de la caja. Ok, por acá tenemos primeramente lo que es el cable de poder, luego acá tenemos manuales y la garantía, el monitor nos viene con un cable DisplayPort, lo cual es muy bueno sobre todo para el Adaptive Sync. Tenemos lo que es el stand del monitor, y acá tenemos la base, ahora les voy a sacar y les voy a mostrar estas dos piezas. Primeramente vamos a ver lo que es la base, que como pueden ver tiene una textura bastante interesante, es una especie de cepillado circular y como pueden ver hace un efecto muy muy bonito. El stand en cambio viene con podemos ver que es una textura rugosa, que se encuentra justo en el medio entre lo que sería algo brillante y algo mate. Esta parte brilla un poco menos, y como pueden ver la textura es bastante buena. Vean la calidad y adicionalmente tenemos este hueco que siempre nos permite pasar por acá los cables para que nuestro setup se vea más ordenado. Reforzado siempre con metal dentro de nuestro plástico. Así que vamos a ir armando nuestra base, que es solamente introducir de esta manera y apretar y vamos a ver la pantalla. De acuerdo, acá tenemos nuestra pantalla, y voy a aprovechar para mostrarles. Primeramente que tenemos en esta zona de acá, un joystick que es para el menú y también es el botón de encendido de nuestro monitor. Este tipo de joystick son bastante cómodos, mucho mejor que los botones tradicionales que necesitábamos muchísimos y siempre nos estábamos confundiendo. A continuación tenemos aquí un pequeño parlante que ahí le pueden ver y también en el otro lado tiene parlantes este monitor, en este caso sería estéreo. Tenemos nuestra entrada de corriente, por acá tenemos un HDMI, un DisplayPort y nuestro conector para salida de audífonos. Así que ahora voy a armar el monitor y vamos a verlo ya armado, qué tal se ve. La forma más fácil de armar obviamente es poner la pantalla así debajo o encima de nuestra pieza de protección. Y en este caso traeríamos lo que es la base, la colocamos de esta manera y luego le dejamos caer. Van a sentir un clic y estamos listos. Listo, acá tenemos el monitor y les comento que solamente tenemos ajuste en este sentido. Y no tenemos absolutamente ningún otro ajuste, así que los voy a conectar, les voy a mostrar qué tal se ve la pantalla. Y listo, acá lo tenemos. Les comento que me gustó bastante la pantalla, los colores son muy buenos, los ángulos de visión también, y a pesar de que no voy a probar nada más ni el Adaptive Sim ni los 144 Hz, pues estamos seguros de que este monitor pues trabaja muy bien. Entonces espero que les haya gustado el unboxing de este monitor y el producto como tal, si tienes alguna duda, la puedes dejar en los comentarios y conmigo sería hasta el siguiente vídeo. Nos vemos en la próxima, chao.